Bendiciones para todos donde quiera que se encuentren, recordando que somos más que vencedores, aunque estemos en aflicción, recordando que nuestro Ayudador, nuestro Dios Poderoso, el Eterno está con nosotros. Así que vamos a comenzar esta semana en bendición, agradeciendo, guerreando, caminando bajo la voluntad de nuestro amado Padre Celestial y que el Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Y Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No te contamines con las cosas del mundo, guarda tu corazón, guarda tu vida para que podamos de verdad ver el día que lleguemos delante de Dios como buenos vencedores, venciendo toda tentación, todo obstáculo, todo desánimo, todo lo que no es de Dios, y poder disfrutar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Él lo ha prometido, Él está con nosotros, Él nos cuida y nos guarda y nos da la salida de toda tentación. Así que hoy, levántate en el nombre de Jesucristo y camina en victoria, porque los hijos del Rey de Reyes caminamos en victoria, venimos de un linaje divino y el Señor, el vencedor, está con nosotros. Así que toma tu espada, toma la palabra de Dios y camina en libertad, creyendo a las promesas que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Por eso oro junto contigo, ahí donde estás. Oramos en esta hora para que Dios Todopoderoso de Israel, el gran Yo Soy, el vencedor, Yeshua, nuestro Señor, sea fortaleciéndonos en el poder de su Espíritu Santo, dándonos fuerzas, vigor para seguir caminando, para seguir batallando, sabiendo que la guerra es nuestra y que Dios nos ha dado la victoria. Hoy levantamos bandera de victoria, estandarte de victoria, declarando que Dios con nosotros, quien contra nosotros. Te bendigo y donde estás junto con tu familia, con todo lo que Dios te ha dado, declarando victoria, unción, poder, la presencia del soberano Rey de Reyes y Señor de señores, trayendo paz, trayendo sanidad a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo. Te bendigo, bendecimos a nuestra nación Colombia, bendecimos las naciones de la tierra e Israel y pedimos a nuestro Dios misericordioso que bendiga al pueblo de Él donde quiera que se encuentren en cualquier lugar de la tierra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un feliz lunes, les amamos y les bendecimos, declarando victoria.